Bienvenidos al canal de El Show de Spring Bonnie, en este video les enseñare una teoría que he descubierto sobre los Simpsons, una serie animada que hemos visto durante mucho tiempo siendo niños, pequeños, adultos. Bueno, una teoría que he descubierto que todos los de los Simpsons son inteligentes, aunque no lo crean y aunque me juzguen loco por lo que voy a decir ahorita, sí, los Simpsons, todos los de la familia son inteligentes, excepto, bueno, sí, todos. Uno, Homero, aunque vemos que es así, que es medio menso o algo así, no es así en realidad, porque si no tuviera el crayón que tiene en el cerebro, fuera inteligente. ¿Lisa? Bueno, sabemos que es inteligente. March, cuando era pequeña, también era inteligente como los demás. Bar, aunque no lo crean, también es inteligente, para como él hace sus travesuras, pues es un, ¿cómo se diría? Tiene que tener un ingenio suficiente para tener y hacer travesuras como esas. Maggie, en una temporada, se vio que podía tocar el saxofón al mismo nivel que Lisa. Y el abuelo, que también es inteligente porque practicó en la guerra y todo eso. Bueno, esa es mi teoría sobre los Simpsons, de que todos los, todos los de la familia Simpsons son inteligentes. Aún les contaré la segunda parte si descubro que más parte de la familia, si es que hay de los Simpsons, es inteligente o no, como la mamá de Homero, que también murió. Que no sabemos si es inteligente en verdad, pero bueno, no se sabe. Ojalá que les haya gustado esta teoría. Adiós. Ah, por cierto, tengo otros dos canales que es Música y Más de Derek y también Comet, dos puntos y una de... Bueno, hasta la próxima. Chao.